Bien Daniel, efectivamente, mañana de protestas en el pedido de justicia en el Poder Judicial, en tribunales y uno de los pedidos que está trabajando justamente el doctor César Cofre es en la situación de esta nena de Abigail Doctor, buen día, estamos enviados para Banda Ancha, bueno, cuéntenos cuál es la situación que está como querellante por la situación, cuánto se ha avanzado desde el día martes que se hizo el allanamiento Bueno, buen día, como primera medida debo decir que hemos visto con mucho agrado los papás de la nena y quien habla la predisposición que tuvo Fiscalía el doctor Pizarro en ponerse a la disposición de los papás de Abigail y hacer una investigación bastante profunda Esta investigación ha consistido en recibir los testimonios, en producir el allanamiento en el centro asistencial como también recabar las cámaras internas y externas y también todo tipo de documentación en donde se acredita de alguna manera lo que la mamá de Abigail viene gritando a gritos ¿Por qué entienden que hubo una mala praxis, doctor? ¿Cuál es lo que ustedes han recabado como pruebas o como elementos que entienden que pueden ser pruebas? Yo no me adelanto en sí a la certeza De hecho, se está investigando, de hecho todavía no se formaliza Debo decir sí, que ante el testimonio de la mamá, del derrotero que ella vivió en estas tres visitas al nosocomio asistencial, al nosocomio de salud, al centro de salud Este, lleva a dar a entender de que, yo digo, más fácil habría algún tipo de negligencia por parte de algún profesional de la salud Digo esto porque la mamá desde el primer día se ha personado con Abigail y entiende ella que no se le hicieron los chequeos, los análisis, los estudios, ¿no? que se deben hacer en esta época cuando, en primer lugar, tenemos, todos sabemos no hace falta ser científicos para darnos cuenta que los niños están con bronchiolitis con enfermedades respiratorias propias de la estación que estamos viviendo, el invierno entonces, la mamá me dijo que en ningún momento se le tomó el oxígeno en sangre a la criatura no se le revisaron los pulmones, no se le hizo una placa bueno, la nena tuvo pintitas en su cuerpo entonces, probablemente, el cuerpito de Abigail se iba manifestando, ¿no? ante una situación que no era normal y que, bueno, que a la postra y después terminó con su vida doctor, con respecto a lo que se ha secuestrado en el CIMIL ¿habrá que esperar hasta que se formalice para ustedes poder tener acceso? para poder contactar con lo que han dicho los papás? como usted bien lo manifiesta este es el proceso acusatorio adversarial es decir, todavía no se formaliza una... o sea, no se produce la formalización propiamente dita es decir, tenemos que esperar ese momento lo que vamos conociendo es una cuestión extraoficial sí sé que el día miércoles el doctor Yesurón con la doctora Vázquez tendrán una reunión entre ellos también para hacer algún análisis de la autopsia muchas gracias, gracias a usted bien, el doctor...